La información de último momento nos lleva al norte del país. Desde el jueves de la semana pasada, estaba en carácter desaparecido un ganadero y entiendo que en las últimas horas hay novedades. Marciano Candia, ayer se había encontrado la camioneta y las novedades no son, parece buena. Marciano, buenas tardes. Sí, así mismo, señor Ante, buenas tardes. Efectivamente, hoy viernes, o sea, ya a las 14 horas aproximadamente, la policía de Huitiaú recibe una información de que un cadáver podía encontrarse en el interior de una olería en la colonia Tapucay del distrito de Huitiaú, ya en el departamento de Concepción. Fueron a verificar y constataron que se trataba de una persona, un sexagenario en este caso, por lo que, como hay alerta aquí en el norte del país de la desaparición de este ganadero, la gente de Huitiaú informaron a su pareja de investigación y delitos de Huitiaú, pero Juan Caballero se constató que se trataba del cuerpo del ganadero que estaba desaparecido desde el lunes en horas de la tarde. Pero se presume de que todo esto había ocurrido ya recién, o sea, había ocurrido la semana pasada, el jueves, viernes, por ahí, aparentemente, ya no estaba por el lugar el ganadero y su capataz en ciudadano brasileño de nombre C. Carlote, quien tiene antecedentes en el lado brasileño por homicidio del oso, y ahora se convierte en principal acusado también de quitarle la vida a este señor. En este momento, agentes de investigación criminales están partiendo a Huitiaú con los familiares para que de alguna forma se pueda identificar el cadáver y, básicamente, trasladar hasta Pedro Juan Caballero para su inhumación correspondiente, pero ya llevaría días de su fallecimiento. O sea, que el camioneta fue encontrado el miércoles en un allanamiento que se hizo justamente en la colonia Tapucay. Ayer, en horas de la noche, también se hizo otro allanamiento en la estancia de propiedad de este ganadero en busca de evidencias, y hoy se encontró su cuerpo, repito, en el departamento de Concepción. Israel Tomás da Silva es el nombre del señor. ¿Y qué se sabe del peón, el principal sospechoso marciano? Y es como decía, el nombre C. Carlote es un brasileño que tiene antecedentes por homicidio en su país de origen, es decir, en la ciudad de Aral Moreira, el que atina antecedentes y una orden de captura según la Policía Civil del Brasil, y el trasfondo sería la comercialización de la camioneta. Esa es la presunción que tiene la Policía ahora, de que bajo engaño lo habrá llevado a su patrón hacia la zona de Tapucay, donde tenía el... Ecte López tenía aparentemente tentáculos, ya que su hermano también tiene una pareja en la colonia Tapucay, y ahí lo llevó, ahí lo abandonó la camioneta, le quitó la chapa correspondiente, y metió hacia el interior de este inmueble. Y desde ahí él estaba desaparecido, y como la policía recibe que quería tratarse, perro de su camioneta a la comercialización con algunos lugares, unos marihuaneros ahí en la zona. Bueno, qué lástima, qué pena. Vamos a seguir el caso. Marciano, gracias por este primer reporte. Muy bien, hasta luego.